Hola a todos y todas, espero de corazón que estéis bien, de salud, vosotros y vuestras familias. Me imagino que ya os iréis acostumbrando poco a poco a la nueva rutina que nos está tocando vivir. Pero dentro de esa rutina, quiero que no olvidéis algo importante que hacíamos en el cole todas las mañanas, que era la reflexión. A partir de ahora la podéis hacer en familia, os recuerdo cómo. Si vais a la plataforma Sayenet, sin necesidad de entrar, podéis pinchar en un enlace que aparece aquí arriba que pone Reflexión. Si pincháis ahí, se nos va a abrir la página de la reflexión de la mañana. Y ahí podréis elegir vuestro curso de infantil, primaria o secundaria. Y juntos en familia, comenzar en día en presencia de Dios. Seguimos en Cuaresma, que sabéis que es el camino que nos llevará hasta la Pascua. Cuaresma se parece mucho a cuarentena, que es el periodo que aíslan a un enfermo para que no contagie a la demás. La cuaresma es un tiempo para aislarse, para pensar y reflexionar. Y ahora tenemos mucho tiempo para eso. Os recuerdo que en el cartel del cole aparecía un 3 en raya, que está construido con los puntos suspensivos del cartel del año del lema, de Imagina. Y que los viernes por la mañana jugábamos en clase al 3 en raya. Así que os invito a que, como hemos hecho Sergio y yo, construyáis un tablero en casa y juguéis al 3 en raya. ¿Jugamos, Sergio? Sí. Venga, empieza tú. Venga, empieza tú. Venga, empieza tú. Venga, empieza tú. Y también es importante ponerse en el centro del tablero. Os invito a que os pongáis en el centro vosotros mismos, que os miréis al corazón. Así que a construir vuestro tablero y a jugar al 3 en raya en familia. Un saludo y nos seguimos viendo.